¡Internacionales del espectáculo! Ustedes saben que una vez en París, Francia, atentaron contra Kim Kardashian. ¿Le robaron? No, antes del robo, ella había ido varias veces y cada vez que iba llegando a uno de los desfiles, un fanático como que se le tiraba encima, otro le agarraba las nargas. Jodiendo, miren lo que le pasó, algo similar a Justin Timberlake. ¿Qué le hicieron? No a Bieber, a Timberlake. ¿Qué le hicieron a Timberlake? ¡No a Bieber! 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 ¿Me salen los pies? Sí, el tipo está como loco. Mi vida, cuando él siempre se desmontó ese carro y sintió eso, dijo, ¡ya me mordió este perro! ¡Ay, me mordió! Tú sabes que yo lo veo muy orgánico, creo que fue montado. No, hija, no. La Justin montó eso, sí. Él no necesita eso. Mira la cara a la esposa, pon el video, o sea, la esposa Jessica Biel, recuerda. La esposa lo que parece que tiene un cuello, un collarín, se puso esa blusa para el simular. Mira cómo le dice, ¡ay, qué perra fuiste, mi amor! Mira, hay fanáticos locos. Sí, hay fanáticos locos. Pero en París, creo, no sé si es el mismo, pero está de moda hacer eso, sí. Le agarran, se le tiran encima. Yo lo volví a... ¡Ay, Dios mío! Es medio fuerte la cosa. Vamos a bajar al plano nacional.